hola 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 a todos y todas y bienvenidos a mi canal y a un nuevo vídeo sí sí un nuevo vídeo bueno lo primero que os voy a decir y contar rapidito es que bueno como habéis visto el último fin de semana no he subido vídeo tampoco os he podido subir vídeo del aniversario de second light de los otros lugares de regalos y las demás cositas que había pero bueno yo también me lo he perdido porque el último vídeo el último vídeo que os hice bueno pues yo me estaba empezando a encontrar malita enfermita pero bueno yo aún así me puse a hacer vídeo por querer la ilusión como siempre de compartiros las cosas pero me puse malita me puse muy malita me subió fiebre bueno me puse horrible entonces bueno pues os hice ese vídeo me costó yo creo que ya algo había yo incubando pero me costó que se desencadenará del todo el virus por el esfuerzo y yo por no descansar cuando encontrar mal mía culpa y bueno el caso es de que bueno hice ese sacrificio yo creo que mereció la pena compartiros al menos ese poquito del evento de todos los regalos de second light que ha habido en el aniversario yo como siempre luego lo compartí con toda mi ilusión y bueno pues de este vídeo de este último vídeo como os decía me puse malita en la vida real y no he podido seguir continuando informaros sobre el evento de second light el aniversario y bueno también ya como digo me lo perdí y bueno pues eso que hay que hay malita y yo estaba en vacaciones en la vida real para más fastidio y bueno pues al final cuando ya después de cinco días malita cuando ya me puse bien me dedicado a lógicamente a sobre todo a disfrutar de lo que me quedaba de vacaciones en la vida real de piscina de estar con las amistades de la vida real de estar con la familia en la vida real y disfrutar un montón y bueno algún pocotía de estos que os digo he conectado pero muy poquito muy poquito y totalmente de manera ociosa y relajada por lo cual entre enfermedad y luego vacaciones no he tenido la oportunidad de haceros más vídeos lo siento aquí pero soy humana y me pongo malita también desgraciadamente pero bueno ya estoy aquí ya ha pasado todo ya estoy bien ya se me ha pasado el virus estacional y ya puedo disfrutar de el verano y puedo disfrutar de haceros vídeos sí 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 que a mí me encanta haceros vídeos me encanta compartiros y bueno hoy os voy a compartir varias cositas una de ellas es que en este último vídeo bueno pues a ver se me olvidó comentaros voy por partes se me olvidó comentaros se me olvidó comentaros y os tengo que mantener informados de que yo ahora en mi canal desde hace un mes tengo una persona que me echa una mano como os diría yo me modera me hace de moderador pudiera decirse desde hace un mes en el canal y en este último vídeo en el que yo os supí medio fiebre ya me desconecté y no pude ni contestar comentarios es más creo que lo habéis notado que te tarde muchísimo tiempo en poder contestar a los comentarios y es que claro obviamente estaba con fiebre en la vida real y y bueno pues pues nada pues eso que pues esta persona me ayuda me ayuda de la revisión de los comentarios me hace estadísticas dentro de las estadísticas que ya te da youtube etcétera o sea me digamos que me está dando como una parte más profesional al canal me está enseñando y me está colaborando y me está ayudando de manera totalmente gratuita totalmente gratuita y bueno quería comentaros que él me comentó me puso que bueno que estaba viendo varios comentarios que me pedíais que os dijese cómo se hace para poner cuando vais a los eventos o veis algún lugar para reducir el lag como poner para que no veáis a las personitas a las personas a los muchachos y a las muchachotas bueno pues es muy fácil voy a cambiar un momento la cámara y os lo voy a enseñar primero os quería enseñar que está aquí mi vídeo mi último vídeo el de muchos regalos estamos de aniversario en ese l este vídeo quería de enseñaros que efectivamente no es que yo diga venga os voy a mostrar esto porque habrá gente que ya no es que yo soy ya lo sé hacer misteri bueno pues si tú lo sabes hacer la gente que no sea hacerlo y en los comentarios lo ha puesto aquí tenemos a ver aquí está ahí list y pone genial vídeo una pregunta a que se me pone genial vídeo una pregunta como oculto a los usuarios para que no me den la bueno yo después le termine contestando lógicamente después de varios días estaba manita no podía hola hola hay list pero como ves aquí te respondí y te puse hola hay list el mundo en show friends only y ya está ya sólo verás a los que tengas en contactos visitas en tus ojitos preciosos vale y luego había otra persona más vale a ver dónde está a ver a ver no lo encuentro vale aquí alis a alice alis y también me pregunta cómo se pone para quitar la gente control p bueno aquí cata le respondió vamos a verlo aquí cata le respondió yo como pasaban los días y no respondió supongo que cata nuestra compañera misteriosa de amiguita del canal ella le contestó gracias cata porque yo estaba malita y no podía contestar y le contestó si tienes el visor de firestone en las pestañas de la parte superior buscas la opción mundo luego se desplaza varias opciones y vas al final en la que dice show friends only le das clic ahí y listo desaparece muchas gracias cata te contesté aquí muchas gracias por ayudar porque yo no podía estar malita vale entonces como veis ha habido dos comentarios vámonos vámonos a explicarlo una vez aquí en vídeo vamos allá bueno como veis tiene que ser con el visor firestone si no tenéis el firestone puede que se le asemeje en la manera pero no sea igual entonces yo ahora mismo el visor que tengo es el firestone lo tengo ya desde hace mucho tiempo y es con el que os lo voy a explicar bueno como veis aquí arriba pone avatar pone comunicarme pone mundo pone construir con el contenido y pone ayuda pues cuando llegamos a un sitio y no queremos ver a los otros avatares para que nos vaya muchísimo más a nos fluya mejor el metaverso sería darle aquí en mundo mundo bajamos este listado y para que no veáis a la gente cuando llegáis a los eventos a las discotecas no sea donde queráis llegar y tener menos la sólo le tenéis que dar aquí sou friends only sou friends angli aquí señores y señoras aquí lo tenemos sou frelly only hay que dar respuesta a la pregunta que me hacía is estas dos suscriptoras y vamos a cambiar un momentito de cámara bueno pues habían quedado respuestas las respondidas las dos preguntas que era la misma pregunta pero con dos suscriptoras en el mismo vídeo por lo cual que he creído muy oportuno ponerlo en el vídeo sí sí bueno pero luego me veis aquí que estoy o sea es que no conectado la verdad sé con la y lo poquito que he llegado a conectar he estado muy de volver a ir a surfear me ha apetecido mucho playa lógicamente al estar de vacaciones en la vida real me ha apetecido mucho ver a mi avatar yo os digo que casi no he conectado pero poquito que conectado una vez que ya me curé que ya me puse bien ha sido hacer surf también en el terreno de mi amiga ya que tiene una tremenda playa hermosísima donde relajarse y haciendo fotitos unas poquitas fotitos y bueno encontrando encontrando tesoritos de esos dignos de compartir y uno de esos es este flamenco flotador en el que estoy subida he encontrado esta tienda está tiendo sí y es una tienda de poses y la verdad que es que es genial os la voy a enseñar ahora la tienda es una tienda que la verdad me ha encantado el flamenco este trae un montón de poses os voy a poner aquí fotos mostrando en la sesión un poquito así de fotos que he hecho con las poses que trae el flamenco y así las vais viendo como veis son muy chulas también trae el flamenco dos helados uno de fresa y otro creo que de lima uno es rojo y otro es verde y el flamenco os trae un montón un montón de poses para fotos bien bien chulas y en esta tienda ahora mismo tienen también regalitos poses regalito totalmente gratis con el grupo de la tienda y ahora vamos a ir a la tienda a mostraros esta tienda chula chula y sus regalitos de poses porque sí señor yo creo que a la mayoría nos encanta hacer fotos con light sí 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 y la verdad que esta tienda focus nos da un montón de poses de regalo pero de verdad que es de estas tiendas que de verdad insisto no vayamos sólo por los regalos miremos también la tienda porque de verdad que viendo en los objetos y poses que tiene nos dan muchas ideas para hacer fotos bien chulas a nuestro avatar sí sí así que vámonos a la tienda vámonos a focos esta es la tienda focus aquí es donde los podéis comprar el flamenco el flamenco flotador que cuesta doscientos cincuenta líneas y también tenéis un montón de poses free totalmente gratis totalmente gratis vamos a ir a verlo vamos a ver vamos a ver ahí detrás con ahí detrás mía como veis pone focus y como veis es este edificio os lo quiero mostrar así es este edificio y luego aquí el otro edificio vale este edificio de aquí este este de aquí el que me dirijo ahora es en el que podéis encontrar el flamenco flotador y otros flotadores veis estoy girando así y aquí aquí lo tenéis en la tienda este es el flamenco flotador que cuesta doscientos cincuenta líneas veis este y estas son las poses que trae el flamenco y si no os gusta el flamenco tenéis también a ver a ver que no me líe yo con la camarita tenéis aquí este que es con un donus flotador para haceros selfies que también se ve muy 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 chulo mirar que chulo y aquí tenéis también en plan veranito con este jeep con este jeep podéis también haceros tres animaciones mirar que fotos tan chulas mirar esta que chula foto que chulas fotos la verdad que es que está genial esta tienda las poses mirar estas de verano que chulas el otro día me preguntaron por ser con la hilo de los cabellos mojados y si yo conozco otra tienda de cabellos mojado que no sea argrace y no 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 conozco otra tienda así que si algo misterioso misteriosa está viendo el vídeo y sabe de otra tienda de de los cabellos mojados que no sea argrace argrace no que ya la conocemos otra por fin por fin ponlo en los comentarios compártenoslo esa preguntita sí sí me hicieron el otro día y os quería enseñar bueno también os da la opción de compraros la piscina si no tenéis piscina pero os vais a tener que comprar los flotadores luego aparte porque no vienen con la piscinita yo he usado la piscinita mía de mi casita lindem a ver a ver qué más qué más bueno pues de aquí os quería mostrar es que hay algunas cosas que no puedo mostrar por youtube entenderme que hay cosas que no puedo mostrar por youtube no porque yo quiera ir por la vida infantil no es que youtube aunque no sólo crea algunas personas no deja mostrar desnudos contenido de sexo etcétera tería y yo por supuesto no quiero que me cierren el canal entonces bueno mira como veis esto se lo puedo enseñar es un batuk de street club pues para bueno pues para las que lo quieran y los que lo quieran me ha parecido muy chulo no sé si trae poses supongo que sí que aquí todo traerá poses mirar qué chulo así como el escenario lo otro de al lado no os lo puedo mostrar ya lo vendréis a ver vosotros y vosotras bueno ahora nos vamos a la misma tinta pero a la de frente a la de enfrente todo recto todo recto todo recto todo recto vamos a abrir la puerta antes de golpearnos con ella al años y señores y señoras conseguí por fin abrir las puertas sin matarme vale pues aquí tenéis las primeras poses de focus free y son estas mirar esta de dos chicas por ejemplo o lo que podéis hacer con vuestra hermanita con vuestra mamá con vuestra mejor amiga con vuestra novia yo qué sé con quien queráis y éstas son totalmente gratuitas estas dos de aquí pero hay más sí sí hay más sí sí hay más aquí tenéis el joint group vale aquí lo cliqueáis y os inscribís totalmente gratuito el grupo y ahora aquí este enorme panel es todas las poses que nos dan gratis sí sí muchas gracias focus sois muy 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 generosos así que muchas gracias de verdad os lo digo yo de parte de todos los del canal y mía propia mirar trae esta serie de animación de pose para nosotras están bien chulas para hacernos fotos verdad mola un montón sí 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 luego tenemos aquí esta la voy a mostrar un poquito rapidita esta de pareja así caliente caliente esta pose que es para dos avatares así de espalda no tienen por qué ser chicas también seguro que puede valer para chico chica o chicos lo único la altura habrá que regularlo seguro y sí sí para regular las poses mirar esta pose que genial gratis que nos viene así con bueno que está también vale para chico chica dos chicas dos chicos vale para todo el mundo y es como haciéndose una foto conjunta un selfie conjunto está muy muy chula estas también así como de coleguis friends amiguitas o si también pareja por qué no bueno aquí está así posando esta está genial esta me ha encantado vamos a ir para allá un poquito para acá vamos a darle así vamos a darle así y veis es así bueno estamos en la playa puede ser modo escenario urbano súper chula verdad que sí y a ver vamos a darle aquí abajo vamos a bajar aquí está muy bonita muy bonita así de abrazo de pareja esta parece que es como de san valentín que le ha dado un ramo de flores o algo así se están abrazando aquí tenemos de halloween está súper chula de la luna con la luna de brujito que chula con la luna y este también de halloween con los esqueletos y ya se ha pasado esa sinceramente no le veo tanta utilidad y aquí tenéis esta de navidad mirar que bonita y que chula pero ahora que calor no estamos en verano ver la navidad esta otra de parejita dándose un besito un kiss sí sí y esta que es súper chula súper chula esta pose de pareja ella lanzándole un besito todo amor para su amorcillo sí sí muy chula también y me queda alguna no 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 vale pues este es el panel de focus con las poses y animaciones gratis y de verdad echar un vistacillo a la tienduche porque hay dios es que hay cosas que me dan miedo enseñar por youtube a ver si puedo enseñar algo vale aquí por ejemplo mirar este este está genial o sea esto está genial esta animación tanto para por ejemplo como las que hacemos vídeos yo creo que hay dios que veo uno que no se puede mostrar el logo así con la cámara ay perdón vale bueno pues yo creo que hasta alguna vez me animaré y puede que use alguno para algún vídeo sí sí porque está muy 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 chulo y bueno no os voy a mostrar más de verdad ni ir a verlo porque yo por youtube no puedo enseñar mucho más así que venir a verlo venir a verlo venir sí 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 y ya por último vamos aquí fuera mira que si queréis enteraros de los eventos donde focus participa pues sí sí aquí es el panel donde lo podéis consultar por ejemplo aquí en cosmopolitan tenéis lo del flotador no sé creo que en el flotador pelicano que tengo yo o el flotador donus mirar qué chulo de ver esto si lo puedo compartir mirar 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 qué chulo veis estas poses qué chulas qué chulas que puede ser así patinando como haciendo otra cosa pues aquí tenéis el backroom para hacer la foto conjuntamente veis y aquí tenéis este y sus animaciones serían estas que son como que está como bailando no bailes de los 80 muy 80 pues ya hemos llegado de la tienda habéis visto que chula que sí 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 a mí me ha encantado esa tienda y os la quería compartir porque me parecía digna de compartir ya sabéis que mi canal es como un blog un diario son blogs son es un diario donde yo os comparto las cositas que me encuentro y me parecen chulas y dignas de compartir voy a seguir subiendo vídeos por supuesto este descanso que ha habido forzado en parte por enfermedad y forzado loco después por disfrutar un poquito que me quedaba de vacaciones el gm bueno ha sido un paroncillo justo cuando he hecho un año second light quería haceros muchas cosas quería hacer fiestas quería hacer cosas pero bueno no ha podido ser hay veces que en la vida los planes no se pueden realizar no pasa nada no pasa nada hay que tomarse la vida con muchísima positividad y muchísima alegría porque la vida es muy efímera tan efímero como este año en second light que se me pasó voladito voladito y encantada de compartir con todos vosotros y con todas vosotros estos vídeos y estas experiencias estos blogs de las cositas y ayudaros un poquito al menos yo intento ayudaros un poquito al menos muchas veces me haces imense con like de preguntas que no os puedo ayudar y no os puedo resolver eso la verdad que me frustra un poquito porque si me gusta ayudar por eso os hago mis vídeos porque mis vídeos es una manera de ayudar a más gente de manera más globalizada a todos a la vez y por supuesto a modo recordatorio porque siempre se queda ahí en el canal para volver a verlos y ya no te acuerdas o yo no me acuerdo para si no nos acordamos todos y también pues deciros que a los que habéis llegado nuevos al canal yo sé que parecen muchos vídeos pero de verdad echar un vistazo a mis vídeos anteriores porque en ellos se resuelven muchísimas dudas que luego me preguntáis y ya he hecho vídeo de esas cosillas y entonces no os puedo volver a hacer vídeo de esas cosillas y ahí están para que las recordemos todos y todas entonces de verdad si si no has visto todos mis vídeos te invito a que veas todos mis vídeos y si esta es la primera vez que ves uno de mis vídeos y te parezco un poquito raruna un poquito extraña pues no te preocupes hay muchísimos más youtubers de second life mis compis lo hacen genial son todos maravillosos yo aquí en mi canal tengo una parte que podéis ver ahí los canales todos los canales de mis compis de second life que lo hacen genial y ahí los tenéis para cliquear y ahí os los comparto siempre para que veáis que somos distintos estilos y podéis vernos a todos o sólo quedaros con aquel que os guste más su estilo sí 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 a gustos colores y bueno pues nada ahí ahí sigo ahí sigo ahí seguiré y ahí vendrán muchos más vídeos mis preciosuras muchos más vídeos para todos vosotros y todas vosotras de lo que vaya encontrando en mis second life sí 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 que también es el vuestro en este metaverso loco y me queda deciros en este vídeo atención atención vale voy a dejar clara una cosita vale a mí no me gusta mucho hablar serio y ponerme un formal muy seria pero bueno esta vez lo voy a hacer a ver que tal os cae que mi mister y se ponga un poquito seria bueno desde aquí ahora y en este momento quiero decir que las personas que veis mis vídeos de verdad que muchas gracias pero también tengo que hacer una advertencia vale mis primeros vídeos eran de los sins 4 la verdad que estoy pensando en abrir un canal secundario porque yo sé que hay poquita gente pero en poquita gente pero hay gente que me sigue sobre todo por los sins 4 y los tengo muy abandonados muy abandonados y creo que abriré un canal secundario si el tiempo me lo permite y es que lo complicado es el tiempo y también sé que por este juego de los sins 4 que es un videojuego de verdad no como second life que second life no es un videojuego es un metaverso me pueden llegar al canal en el canal a lo mejor gente muy 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 jovencita bueno pues para vosotros deciros que bueno voy a intentar de verdad abrir el canal secundario como haceros más vídeos de los sins 4 y exclusivamente en ese canal vídeos de los sins 4 y este canal dejarlo exclusivamente para second life y bueno para todas estas personitas preciosas y hermosísimas deciros que mis vídeos del metaverso son por así decirlo family friendly podéis verlos todo el mundo y de todas las edades pero el metaverso second life no es para todas las edades no es un videojuego vale no es un videojuego es un metaverso un mundo virtual se hiciera por esto se hiciera por lo otro se inventara por esto se inventara por lo otro second life a día de hoy esto es lo que es es un chat de personas adultas donde cada uno a su manera pues como diríamos tunea su avatar estiliza su avatar y estiliza su modo de estar en second life ¿no? el que quiere trabajar trabaja el que quiere solo divertirse se divierte el que quiere construir construye etcétera etcéterilla entonces quiero dejar claro y recalcar en este vídeo que second life no es un videojuego es un metaverso es un mundo virtual un chat de adultos y no es para menores que esto de verdad no es un juego esto es un mundo virtual donde hay personas adultas y las personas adultas lógicamente tienen experiencias de vida a la que vosotros todavía no estáis preparados pero sin alargarme más sin alargarme más esto ha sido todo de mi vídeo de hoy os mando muchos 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 muchísimos besitos en vuestros ojitos preciosos y hasta luego